Música Muy buenas, como viene de Youtube, aquí Darkos en el micrófono Tienes un nuevo deck profile, hoy estamos con el deck profile De la exhibición desde lo pasado, que era el deck profile Del mazo Gradil, Kaiju o Kaiju Gradil Da lo mismo como lo quieran escribir Este deck de exhibición fue hecho por mi compañero De canal Cowboy, el no puede estar ahora Con nosotros porque está ocupado estudiando Para pruebas de fin de semestre Es universitario Así que vamos a empezar con su deck profile El mazo consta del Arquetipo Kaiju, que es un arquetipo que Se va a hacer invocar monstruos en la oponente tributando Monstruos de él, y el arquetipo Gradil Que es el arquetipo que te permite controlar Haciendo Snatch Steel cuando son destrozados por batalla O por alguna condicionante El mazo es bastante control, se puede sacar Cosmo muy fácilmente Porque no destruye tributa Entonces las naves nos van a reivocar, que es el mayor Problema que tiene el Cosmo Vamos con los monstruos, pero los Kaiju jugamos Si jugamos 6 nomas, jugamos Doble Gamaciel, la Tortuga Marina Y los Kaiju Como todo se puede invocar en el lado del oponente tributando un monstruo Y si nuestro oponente controla un Kaiju Tu puedes invocarlo de forma especial en tu lado del campo Solo puedes tener un monstruo Kaiju en tu lado del campo Su efecto es que si sacamos 2 contadores Kaiju de alguna carta en juego De alguna carta en el campo Ya sea mía o de mi componente Puedo negar la activación de una carta Y si lo hacemos, removemos esa carta Es bastante buena Si ya como nosotros fuimos campo y le tenemos los 5 contadores Podemos empezar a ir removiendo Y pues no sé, negar los helados Negar la pendulonca, la guapelina Depende de lo que te sirve en ese momento Con el campo con 5 contadores Podemos negar ya 2 cartas Ahora la carta dice Vanichear porque si fuera a destruir Remove dos contadores Para negar tu carta, destruirla y ponerle uno más No, no sería nada consciente Jugamos doble Raida Este monstruo solo activa efectos en mi turno El Gamaciel activa en el turno de cualquier jugador Raida se invoca de las mismas formas Las mismas condiciones Pero su efecto es que sacando 2 contadores Kaiju de una carta en juego O invoco una ficha Lydan en campo Es tipo demonio Dark nivel 7 de ataque 2800 Tip 0 de defensa Es como para hacer el OTK Controla su mono, lo dejas sin nada Hace el token pego, pego, pego y gano Eso es para eso más que nada Pero me gustó mucho este monstruo que su juego 2 Porque nada presencia de campo ¿Ya? Juego solo un 2 gran Su efecto es que sacando 3 contadores Puede destruir todos los monstruos de mi oponente Pero solo... Pero esta carta no puede atacar durante el turno que se activa este efecto Juego 1, ataca 3000 Ya... Es bastante fuerte, eso sí Pero su efecto no me gusta el todo Y también juego un... Kumon Ghost Su efecto es que sacando 2 materiales Cuando un monstruo es invocado En forma normal o especial Puede negar todo el efecto de las cartas por arriba Y solo esta carta puede atacar Es bastante buena, pero también 1 Porque me gusta más el efecto de negar la activación O de tener Beater En vez de destruir todos los monstruos de mi oponente Y... Hacer que no puedan activar el efecto Porque esta es muy rara verla ya tener en tu campo Solo cuando se la controlas Y esta carta en el meta no sirve Porque todo flota Casi todo flota ¿Ya? Vamos con lo que es el... Las cartas Gradil Jugamos 3 de todos los Gradil chicos 3 águilas, 3 cobras y 3 lagartos Los Gradil chicos Tienen el efecto de que cuando son destribuos por batalla O por algún efecto extra Pueden seleccionar un monstruo de bocarria al oponente Y controlarlo ¿Ya? Ahora, el águila Es medio amarillita café Su efecto es que Cuando es destribuado por batalla O por efectos de monstruos controla La cobra como es media rosadita Es cuando es destribuado por batalla o por trampas Y el lagarto Como es medio verde Por hechizos y batalla Listo El único monstruo que no controla Es el limo El Gradil Slime Su efecto es que Si está en tu mano en el cementerio Tú puedes seleccionar dos cartas de Gradil en el campo Y que tú controles Después de eso las destruyes Y si tú lo haces Invocas de forma especial a esta carta Y si esta carta cae de esta forma Seleccionas un monstruo de Gradil de tu cementerio Y lo invocas de forma especial Es bastante bueno Es túnel nivel 5 No va a salir la puerta a todos los sinclos de nivel 8 Ya que los Gradil chicos son nivel 3 Pero... Jugar 3 es demasiado Se estanca en mano Los Gradil chicos Tú los quieres para hacer control Hacer presencia Si te destruyen un Gradil Tú puedes responderle Y así El Slime no te sirve de casi nada Hay un combo con dos Slime Pero ya eso es muy exacto ¿Ven? Jugamos solamente dos Jugamos 17 monstruos Vamos con los hechizos Jugamos dos hechizos Primero el triple impacto con la Grid Demasiado buena esta carta Tiene dos efectos Si tú te lo puedes tirar uno por turno El primer efecto es que al final del turno Tú puedes agregar una carta Gradil De tu mazo a la mano El efecto es que seleccionando una carta Gradil de tu control Y una carta de tu oponente Las destruyes a ambas ¿Ya? Me gusta mucho este efecto Que tú partes Pones Te das algunas cartas Y luego buscas el Alligator Para después cambiar con Alligator Como Limo Por ejemplo Limo Si destruye águila Por el efecto de Limo La águila va a tirar su efecto De contra un monstruo En el caso de impacto Lo mismo Con el lagarto Vas a destruir lagarto Vas a destruir la carta Y vas a controlar ¿Ya? A tres Porque es el buscador del mazo Es muy buena Lo único malo es que es Tifoneable Juego doble salvage Tres es mucho A mi parecer tres Es una estupidez A dos Es justo innecesario No se te estanca No te salen dos en mano En primera mano Sin monos Eso ¿Ya? Juego doble campo Kaiju Doble litoral Que ahora es que una carta Fuera de ir al cementerio Le pongo un contador Y solo puede tener Un máximo de cinco No es oportuno Si esta carta Tiene tres o más Contravers que hay un Encima de él Puedes buscar un monstruo Kaiju ¿Ya? Y si esta carta Fueras a ser destruida Ramo es un contador Kaiju Para salvarlo ¿Ya? Ahora El litoral Es una carta Buena y mala ¿Por qué lo mismo que es al beach? Tú no quieres ver tres Porque vas a empezar A top de kiar Y vas a ver una Que no te sirve O otra que Tú quieres cartas que sean útiles Ahora Tú vas a ir Ahí Y dices Robo Ya tengo otro Porque robe el otro Entonces para disminuir Es para aumentar la distancia Entre ambos O sea Te puede ser pegado así Pero Si te sale uno en mano Uno Es muy probable Que pasen varios turnos Para que te salga la otra ¿Ya? Juego doble tifón Porque aquí Vanity Le hace un hijo Este mazo Vanity lo hace explotar Juego un buco común Porque hay que aguantar igual un poco Y detener algunos que otro combo Juego for each burial Para mandar limo Es la única carta que quiero Si ya tengo los dos limos En mano No sé que voy a mandar Tal vez un Gredil Para combiar con limo Un ragex Para destruir todo el campo Lo ponente En las trampas Jugamos 11 Jugamos triple Separación Triple Gredil Split O separación Cuna gris Su efecto es muy simple Seleccionando un monstruo En tu control Ese monstruo A ganar 500 de ataque Durante la mainfish Tú puedes mandar esta carta Con el monstruo equipado Al cementerio Y destruirlo Después de ese De forma especial Invocarás dos monstruos Gredil De diferente nombre Desde tu mazo Solo puedes actuar Una vez por turno Esta carta Esta carta es muy buena Hace que cualquier monstruo Puedas El monstruo más fuerte Que puedes hacer Básicamente es de 3.500 3.500 O 3.300 Son como tus topes Con los Incluyendo los sincros Ahora La gracia de esta carta Es combinarlo con cobra Porque cobra Cuando el restaurador Trampa también controla Entonces vamos a poder Controlar Y traer dos monstruos Jugamos doble Breakthrough skill Porque es demasiado Demasiado necesario Cartas Para defenderte Ya sea de efectos De batalla Yo opté por Breakthrough skill Porque hay que parar Efectos De muchas Muchas cartas En este formato Juego doble Parásito Antes fue a 3 Después me di cuenta Que era estupidez Ahora juego a 2 Parásito igual Es una de las cartas Que más me gusta Del mazo Porque cuando tu oponente Declara ataque Directo Tu puedes invocar Un Gredil Desde tu mazo En posición de ataque Ya Poción de ataque No importa Pero es que Sabe el oponente Que si lo Le pega Lo va a controlar El monstruo Ahora Cuando un Gredil Ataca directo Yo puedo seleccionar Un monstruo de oponente Y invocarlo En su lado del campo Esto es para Facilitar el uso De los efectos De los Gredil Que es controlar Pero yo igual Lo encuentro Meno estúpido Porque Igual la vida No es infinita Las cartas A uno Son skill drain Porque Nuestro efecto Se atiene El cementerio Más allá Del limo Y los Logos Los Kaiju No quieres que tengan Efectos Muchas veces Ya Un bottomless Porque es bottomless Un solo Un warning Un vanity Porque son las cartas Las mejores trampas Del formato Ya Esas son 40 cartas En el mazo Ahora vamos con El extra deck Vamos con las primeras Los exit Para empezar Un levy a ir Porque hay muchas veces Que te quieren Remover las cartas El alugar Para sacarse Las cartas De atrás Nightmare Shack Para finiquitar Y acid golem Para tener El monstruo Más fuerte En un mesa Nivel 4 Que es muy raro Solo va a pasar Si llegamos a controlar Montros de nivel 4 Son Abyss de Willer Y Castel No más Vamos con el extra deck El extra deck De synchros Obviamente Puede ser muy variado Porque todo depende De lo que robes Generalmente Tú haces esto Porque son Tú antes Nivel 8 Pero si tú controlas No sé Nivel 4 Tú puedes hacer Nivel 9 Si tú controlas Un nivel 2 Puedes hacer Nivel 7 Y así Es muy raro Obviamente Pero es una explicación Ahí usted puede jugar Con el side Que en ese momento O con el extra Y dar una sorpresa Pero bueno Vamos Partimos con Starlust Spark Y Starlust Dragon Dos defensas muy fuertes Esta protegerá La Vanity O al parásito Y esta protegerá Todo el campo De monstruos O destrucciones masivas Más que nada Vamos a Scrap Dragon Para hacer combo Con águila Juego Clinson Blader Porque es un out Contra Cosmos Impresionante Y a Infernoid Si le destruimos monstruos Credil Dragon A3 Yo jugaría 2 No necesariamente El tercero Pero a veces Falta situaciones Exactas Que necesitas El tercero Su efecto Es que Cuando esta carta Invocada De forma sincronía Tú puedes Destruir cartas De nuestro oponente Igual a la misma cantidad De número De monstruos Agua O water Que usaste Para la invocación Sin que si esta carta Es destruido por batalla O por efecto De una carta Y mandar cementerio Tú puedes seleccionar Otro monstruo Agua Tu cementerio E invocarle De forma especial Ahora Incluso en este mazo Puedes jugar Felgrán Porque este es nivel 8 Y Gamaciel es nivel 8 Incluso a este Usamos para invocar A Gamaciel en defensa Para aguantar Jugamos un Hot Red Dragon Archifiend Porque podemos sacar Muchas molestias Y Scarlet Porque es uno de los mejores También rangos Nielos 8 Con Loro Omega Y Loro Omega No nos sirve en esta mazo Pero bueno Otra carta que vamos a jugar Es Felgrán Porque hacen un Gredil Dragon Y un Gamaciel listo Pero bueno Son cartas muy 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 específicas Pero bueno Hasta aquí Death Profile Ojalá les haya gustado Recuerden Comentar y suscribirse Dele a like al video El side como siempre les digo Esa decisión de ustedes El side siempre cambia Dependiendo del torneo Del evento Del Del formato Del país donde estés jugando Etcétera ya Así que ojalá Les haya servido Recuerden Contra sus skills Dele a like al video Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina